Mueve tu cuerpo con sabrosura, mueve tu cuerpo ya sin parar Porque con la banda del norte todo el mundo sale a bailar Y vamos a bailar al ritmo de Ejército Rodríguez y la banda del norte Cumbia, cumbia, cumbia Dicen mis amigos que por qué ando con ella Que he seguido la miran pegada de una botella Que si no me da pena traerla en el coche Que he seguido la miran que se está empinando un bote Que les molesta Que a mi vieja le guste la fiesta Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Si se pone tomadita le gusta bailar la banda Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Me gusta bailar con ella en los antros y en la playa No se confunda, solo es la pacha Aunque es un poco borrachita, es buena muchacha Para que lo bailen todas las borrachas Pero buenas muchachas Vamos con las palmas, palmas Vestido ajustado, el bolso terciado Un zapato de taco y una cerveza en la mano ¿Qué les molesta? Que a mi vieja le guste la fiesta Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Si se pone tomadita le gusta bailar la banda Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Me gusta bailar con ella en los antros y en la playa No se confunda, solo es la pacha Aunque es un poco borrachita, es buena muchacha Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Si se pone tomadita le gusta bailar la banda Ella es borracha, borracha pero buena muchacha Me gusta bailar con ella en los antros y en la playa No se confunda, solo es la pacha Aunque es un poco borrachita, es buena muchacha Y esto va con cariño para todas las borrachitas Como tú, como tú, como tú ¡Salud!